El género dramático El género dramático hace referencia a un grupo de textos literarios que representan un mundo ficticio por medio de la voz directa de los personajes. Las principales características de las obras dramáticas son El predominio de la función apelativa del lenguaje El emisor es la voz directa de los personajes Pudiendo tratarse de un diálogo o un monólogo Presenta un conflicto que puede o no ser resuelto Las obras dramáticas poseen una virtualidad teatral Este concepto lo explicaremos un poco más adelante El género dramático posee una estructura interna Inicio, desarrollo y desenlace Y una estructura externa Acto, escena y cuadro Finalmente vamos a mencionar algunas de las obras dramáticas mayores Como la tragedia, la comedia y la trágico media Y algunas de las obras dramáticas menores que son La farsa, el zainete y la loa Desarrollaremos ahora algunos elementos centrales o más relevantes en cuanto al género dramático En primer lugar vamos a hablar del conflicto dramático Las obras dramáticas se caracterizan por presentar un conflicto entre fuerzas opuestas o antagónicas Las cuales son representadas por los personajes que intentan anularse mutuamente por medio de la lucha Dando paso a los roles de protagonista y antagonista El conflicto de las obras dramáticas sigue la estructura de inicio, desarrollo y desenlace En segundo lugar es importante hablar del lenguaje dramático El lenguaje de las obras dramáticas se basa en el diálogo Por lo tanto, toda la acción se desarrolla a partir de esta forma comunicativa Donde predominan las formas expresivas y apelativas Así como el lenguaje coloquial y directo Y en tercer lugar es importante hablar del concepto de virtualidad teatral El concepto de virtualidad teatral en las obras dramáticas hace referencia a que Su objetivo es ser representada sobre un escenario y ante un público Convirtiéndose de esa manera en una obra teatral Esta posibilidad puede o no ser efectiva De ahí que se hable de una capacidad virtual La transformación virtual La transformación virtual La transformación virtual El lenguaje telecomunормador